Pensando en todo lo que viví, estoy aquí sin ti El mundo sigue en pie, pero yo siento morir No sé por qué, o tal vez lo sé, pero no lo puedo creer Porque te sigo buscando cada amanecer Y pasan las horas sin tu mirada, siguen pasando los días sin tu llegada Por favor, quiero saber, regresa, explícame ¿Por qué te fuiste? Sin decirme nada Nada más y si en silencio, sin una palabra El recuerdo de ti Me quema el corazón La piel y la razón Porque yo estoy aquí sin ti, amor Recuerdo el día que te perdí, el cielo estaba gris Y mis ojos eran tormenta, te llanto por tu pareja No sé por qué, o tal vez lo sé, pero no lo puedo creer Porque yo sigo buscando respuestas sin fin Y ni pasan las horas sin tu mirada, siguen pasando los días sin tu llegada Por favor, quiero saber, regresa, explícame ¿Por qué te fuiste? Sin decirme nada Nada más y si en silencio, sin una palabra El recuerdo de ti, me quema el corazón La piel y la razón Porque yo estoy aquí sin ti, amor Ven ya, te necesito Ven ya, te sigo amando, mi amor Regresa que sin ti no vivo No, 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 no ¿Por qué te fuiste? Sin decirme nada Nada más y si en silencio, sin una palabra El recuerdo de ti, ay, me quema el corazón La piel y la razón Porque yo estoy aquí sin ti, amor No, 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 no No, 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 no